¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a ti te gusta que me huela porque sabes Que mucho disfruto, sus tiros no te faltan Y el coqueteo te estremece Por eso es que a mí me huele Que algo extraño a ti te pasa A mí me huele, a mí me huele, caramba Que yo me gustó ¡Qué sensación más rara cuando de frente te miro! A mí me huele, a mí me huele, caramba Que yo me gustó No sé lo que piensa tu mente Pero te dilatan tus ojos A mí me huele, a mí me huele, caramba Que yo me gustó Yo no me muero Sin probarte a ti Te lo aseguro A mí me huele, a mí me huele, caramba Que yo me gustó Sus tiros no te faltan Tu coqueteo estremece Por eso es que a mí me huele Yo no sé a ti Pero a mí me huele, caramba Me huele, a mí me huele, caramba Que yo me gustó Por eso yo ahora mismo se lo voy a decir Que no juegue conmigo Pues con ella yo disfruto A mí me huele, a mí me huele, caramba Que yo me gustó Fue algo extraño lo que pasó Vienes buscando de mi sabor A mí me huele, a mí me huele, caramba Que yo me gustó Sonrisa, cometa Te sientan bonita Esto que estoy presenciando A mí me huele, a mí me huele, caramba Que yo me gustó Estoy pidiéndome la vista Porque a ti te está pasando algo Conmigo Relájate, mi amor Relájate Voy A mí me huele, cuando te miro de frente A mí me huele, camina me enloquece No sé lo que piensa tu mente Pero tus ojos no mienten Y me huele, digo que no me estremece Y hasta perturba mi mente Siempre viviré pensando en tenerte Donde se uso y de que pueda verte Entre mis brazos se volvente Acariciarte nuevamente De mi jardín traigo cores Las cuales quiero presente Logrando que por siempre Por siempre tú me recuerdes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!